¿Qué es la Confederación de Establecimientos e Instituciones Educativas con Orientación Humanista? Más de 20 años con la incursión social educativa, con este enfoque humanista. A ver, les cuento un poco de cómo ha sido ese proceso. Hace más o menos unos, unos, más de 15 años, en el año más o menos 2003-2004, iniciamos nuestra incursión con un colegio que bautizamos con el nombre de Colegio Humanista Erasmo de Rotterdam. Entonces, el Colegio Humanista Erasmo de Rotterdam se le bautizó, se le colocó así el nombre, como referencia al humanista histórico, que escribió, bueno, varios libros, entre esos, el Leología de la Locura. Se le colocó Erasmo de Rotterdam, a este que la gente cuesta ya más conocimiento de manera popular con respecto al tema del ámbito humanista. Entonces, se colocó este colegio en un barrio que se llama el Barrio Galán, en Bogotá. Este colegio fue, digamos, nuestra primera experiencia con respecto a la educación. En la educación tuvimos la compañía, el concurso de varios licenciados, personas desde el ámbito educativo, que participando en el colegio se nos ocurrió volver el humanismo a una cátedra de estudio. Entonces, se enseñó el humanismo, pero se enseñó en este primer momento desde una óptica ideológica o doctrinaria. Me explico, realmente en ese primer momento se impartía la clase del humanismo casi como una recitación de los principios, recitación de aprendernos ciertos conceptos y me pareció que fue una apuesta a ese, a integrar dentro de la estructura curricular el humanismo como clase. Vino un tiempo posterior donde este colegio ya desapareció porque en el año 2015, perdón, 2005 tuvimos un tropiezo con respecto al cumplimiento de las disposiciones normativas y hacia el año 2006 retomamos el proyecto y en esta ocasión ya vinimos con un colegio igual, preescolar, primaria, bachillerato para niños, pero también incursionamos con la educación para adultos, para jóvenes y adultos. En esta educación de jóvenes y adultos, logramos darle otro enfoque a la educación, un enfoque que tuviera que ver con la educación práctica para la vida, a pesar de que continuamos con los niños, incursionamos con los adultos. Este nuevo momento, de alguna manera, nos condujo a abordar la clase de humanismo y la cátedra de humanismo con un componente diferenciador al primer momento que fue el hecho de que las personas integraran un poco más ese mensaje del siloísmo, del humanismo y se volviera más experimental, lo integraran dentro de su propósito de vida. De pronto, ya no tanto aprendernos los principios, por ejemplo, de memoria, sino ya vivenciarlos, a ver qué me son útiles. Y nos dimos a la tarea de respaldar este proceso con la publicación de algunos libros, algunos libros de los nuestros. Entonces hizo un relanzamiento, por ejemplo, de la dirección revolucionaria del humanismo, de las cartas a mis amigos, del humanismo en las diferentes culturas. Y con el paso de los años, fue necesario que nosotros reestructuráramos nuestro plan curricular. De tal suerte que hicimos un grupo de investigación, un grupo de estudio, que dio como resultado unas cartillas humanistas, en donde las materias, por ejemplo, de inglés, sociales, español, matemáticas, biología, pues se abordaban desde el punto de vista del conocimiento, es decir, algo desde el centro intelectual muy bien estructurado, pero con enfoque humanista. De igual manera, se hizo una malla y contenido curricular para esta que es la clase del humanismo, lo cual significó para nosotros el hecho de abordar la cátedra con una nueva perspectiva, con una nueva metodología, porque debía ser más bien como digerible, debía ser muy tangible, pensando siempre en la experiencia. Y obviamente que entonces ya varios humanistas, maestros, que se dedicaron también a aportar en el hecho de brindarle cualificación y capacitación a docentes de diferentes áreas para que abordaran este humanismo. Entonces vino una cosa muy interesante, fue el diseño de talleres, seminarios, diplomados, retiros, desde el punto de vista humanista, que se desarrollaron en todos los procesos académicos de cada año lectivo. Esto influenció profundamente en la construcción de los proyectos educativos institucionales de cada institución, tuvo mucha injerencia en los manuales de convivencia, y empezamos desde el punto de vista administrativo a crecer como institución. Entonces, de las sedes de Bogotá empezaron a hacer referencia para otras sedes en diferentes partes del país. Hoy más o menos llegamos a unas 120 instituciones que van desde la costa atlántica a la costa pacífica, en los llanos orientales y en la parte andina. Entonces podemos decir que hacemos presencia en las principales ciudades del país, y en aquellos pueblos que tienen una población importante, ahí nosotros hemos plantado la bandera de la educación humanista, y nuestro crecimiento ha sido como por dos vías. La vía de la constitución, la creación y fundación de instituciones educativas, o la compra de instituciones educativas, que al adquirirlas con IDU se rediseña su proyecto educativo institucional, y se plantea otro nuevo enfoque. Entonces continuamos con ciertas instituciones. Hoy podemos decir que tenemos, por ejemplo, el colegio Tomás Moró, el colegio Francesco Petrarca, colegios como por ejemplo el colegio humanista Edgar Hernando Sánchez Duarte, también el colegio Mario Luis Rodríguez Cos, y varias instituciones que, siendo bachillerato por ciclos, es decir, bachillerato para adultos, personas que por sus diversas situaciones no cumplieron en la edad normal, su proceso académico, lo hacen ya en condiciones de extraedad. Entonces, tenemos instituciones de bachillerato por ciclos. También rentamos instituciones que son de carácter técnico, es decir, donde el estudiante una vez terminados sus estudios de bachillerato, continúa con un proceso académico con el cual recibe un título técnico para ejercer un oficio, y en todos estos grupos de las diferentes carreras técnicas, también va nuestra ética y valores, que es la mirada humanista, es decir, realmente se vuelve clase, el humanismo se vuelve práctica. También tenemos una institución educativa de niños, de preescolar, primaria y bachillerato, donde ha sido un campo de experimentación muy interesante para poner en marcha ciertos proyectos, propósitos que van desde el tema de hacer construcciones de tipo pedagógico, como también el hecho de capacitar a los padres de familia. Entonces, ha sido como una puesta en marcha de actividades que, si bien es cierto, son distintos para distintas personas, para distintas personas en cuanto a edad, como también como expectativa, hemos logrado que estas instituciones se organicen. ¿Y cómo nos hemos organizado? Nos hemos organizado como fundaciones, y cada fundación o cada grupo de fundaciones tiene como injerencia en la educación de bachillerato por ciclos, educación técnica y educación de niños. Las diferentes fundaciones conforman dos corporaciones, perdón, cuatro corporaciones, y cada dos corporaciones conforman dos federaciones, y las dos federaciones, la confederación con EIDU. Dicha confederación, pues, de alguna manera, también apoya proyectos sociales, proyectos transversales. Tenemos un órgano de comunicación, que es el Periódico Nacional de Circulación Nacional, llamado El Precursor, y recientemente una revista Gaceta, en donde se hace una apuesta a darle, seguramente, consejo y guía a quienes, en su momento, pues, lo necesitan, según las circunstancias que esté pasando por la vida. Nosotros tenemos un perfil de alguna manera identificado dentro de nuestros grupos de estudiantes, y está el perfil de aquel que tiene más o menos un promedio de edad entre los 20 y los 25, 30 años, que es el estudiante que necesita terminar sus estudios para poder avanzar hacia el nivel universitario o para conseguir mejores condiciones laborales. Tenemos otro rango, que es el de los más o menos 30, los 45 años, que ya es el estudiante que necesita, seguramente, avanzar en su propia empresa o se replantea un proyecto de vida más orientado hacia el tema educativo. Y está el otro grupo, que es el grupo que supera los 45, y es el grupo que hace, que se vincula como estudiante más por satisfacción personal, por el gusto de educarse. Estos tres perfiles confluyen en los salones de clase y, pues, obviamente, que con cierta, con cierto interés, a pesar de que son intereses distintos, logramos que tengan un enfoque y este enfoque es precisamente el conocimiento de sí, el enfoque de que se está construyendo no solamente una, digamoslo así, un propósito de vida ligado no solamente al querer desarrollarse individualmente, sino un desarrollo colectivo. Entonces, se plantean, por ejemplo, ferias empresariales ligadas a nuestra propuesta de economía solidaria, de economía cooperativista. se realizan foros, se apoyan algunas actividades de los diferentes organismos del humanismo y, bueno, hemos realizado, digámoslo así, como maneras de lograr alianza con otras instituciones. Se han realizado, por ejemplo, la entrega de honoris causa orden al mérito educativo a diferentes personalidades que en su ámbito social apuestan y apoyan procesos sociales con nuestra óptica, desde nuestra óptica humanista. Entonces, consideramos que cada uno de estos procesos muy, digamoslo así, organizados ha tenido el buen logro de que, así como se plantea cada uno de los organismos o frentes de acción, logra repercutir en el medio inmediato. Es muy interesante también como ciertas cosas pegan más en algunas regiones del país, otras cosas con ciertas variaciones en otras regiones, pero en términos generales es una apuesta en que el ser humano puede lograr su propio desarrollo personal buscando más el ser, buscando más su construcción personal desde el punto de vista no solamente intelectual del conocimiento como lo tuvimos en algún momento iniciando que fue un eslogan que tenemos el conocimiento es poder que todavía mantenemos pero ya pasamos al otro nivel que es el tema de la experiencia o sea que realmente se ha vivido este tema de ese conocimiento no tanto como quien aprende una una poesía de memoria y la recita como aquel que más bien siente la poesía y la expresa la manifiesta entonces bueno estos son así digamos a grosso modo son a grosso modo las la experiencia que hemos tenido con todo el equipo de trabajo de Coneiduo con nuestros docentes nuestros directivos y también hemos logrado uno de los puntos importantes y es la construcción de nuestras cartillas académicas no solamente para el estudiante sino las cartillas que tienen que ver con la construcción de eso que llamaremos una pedagogía humanista que es los contenidos académicos y otro tema muy distinto la manera como enseñamos esos contenidos académicos mucho debemos a nuestro mentor nuestro orientador Enrique Nazar quien fue prácticamente el autor de dichas cartillas y quien inspiró precisamente este este tema de de acceder a un nivel como de 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 vivencialidad de lo que se está enseñando entonces me parece que ahí estaría uno de los aspectos importantes en esta construcción digamos que para redondear y terminar un poco la intervención que yo hago a nombre de todo el equipo tiene que ver con que esta experiencia quisiéramos se pudiera reproducir en otros lugares porque no en algunos lugares de Latinoamérica en alguna de las de esas iniciativas y poder acompañar y apoyar cualquiera de estos procesos sociales en esos en esos lugares o porque no de pronto también invitarlos a ser parte de la de la CONEIDO y trabajar de la mano para poder orientar mejor en algunos de los municipios y ciudades donde nosotros hacemos presencia esta es claramente la invitación yo creo que eh uno de los temas más atinados y de pronto donde tenemos alguna necesidad con respecto a digamoslo así pulir el proceso el proyecto tiene que ver precisamente con que para la enseñanza de la cátedra humanismo efectivamente hay un proceso de cualificación más sin embargo cuando el docente queda en su en su salón de clase nosotros pues conviamos en su buena fe de que eso que se ha cualificado se transmita y muchas veces no ha sido así porque efectivamente son docentes que reproducen el humanismo pero muchas veces lo reproducen más como una como una clase teórica más que como una clase vivencial yo pienso que ese podría ser de pronto una de las debilidades de la apuesta práctica del proyecto hay una hay una forma de evaluarnos y en esas evaluaciones en muchas partes y en algunos casos pues hay la necesidad de reforzar un poco más hay la necesidad de visitar acompañar el proceso sin embargo la geografía no lo impide pero ya con los medios que ya tenemos a nuestra disposición pues muy seguramente sea una cosa que se nos facilite no lo impide no lo impide no lo impide no lo impide